Surve, presenta lo genial de Ser Super. ¡Hello, welcome to Surve! Soy Lorena Solano Colasos, la programadora de Surve, quien codifica los códigos empleados en el TASAP. Soy Pedro Limorino Torres, administrador de la configuración, encargado de las pruebas necesarias de la SAP, las actas y la documentación de los proyectos. Soy Gladys Natalia Silva, la arquitecta encargada de hacer la interfaz usuario, el diseño gráfico y las interacciones, cliente de aplicación, cliente de servidor o cualquier otra clase de interacción. Soy Julián Daiguacan M. Contreras, el analista de requerimientos y lo que hago antes de empezar un proyecto es analizar todo lo relacionado a la app y modificar o eliminar cualquier requerimiento del proyecto. Soy Alberto Barralo Confecha, el gerente del proyecto, el gerente de calidad y el desarrollador líder. Mi función es mantener en un buen rumbo el proyecto también revisar que la calidad sea buena y ayudar cuando haya un problema en la codificación. Soy Surve, el T-Rex de las apps y los videojuegos. Surve es un grupo de desarrolladores de software que se dedica a crear videojuegos y aplicaciones para dispositivos móviles, sobre educación, entretenimiento, medio ambiente y cultura ciudadana. Surve ha sacado varias aplicaciones muy interesantes. Anolaima Plants, para aprender de nuestras plantas medicinales de nuestro querido municipio. Y Mind of English, una nueva alternativa para aprender inglés. War Revolution, para conocer sobre las revoluciones del mundo. My favorite color, un paint móvil. Atrapa el virus, atrapa el virus y que no escape. Geometry Square, para que no te enredes con el área y el perímetro de las pilas. Y si quieres ver nuestros juegos, puedes visitar juegosurve.blogspot.com y jugar online desde tu propio móvil. Pero no es todo, con orgullo debo presentar Recycron Bing, nuestro primer videojuego 3D. Hambre, hambre, quiero comer. Nuestro pobre muchacho tiene mucha hambre y quiere limpiar el mundo de la basura. Recuerda, el muchacho no es panza de acero y le puede hacer daño a algunos materiales. Brinca, brinca y escala esos edificios y montañas para salvar el mundo. Búscanos en las redes sociales. ¡Sí, Javier! ¡Sí, Javier!